Faltándome Faltándome tú Mi alma lo sienta El camino queda junto Faltándome tú Mi celular Aunque te encuentres muy lejos Te acuerdes de mí Y sientas Un vacío Tan inmenso Por tanto Mi vida Regresa No vuelvas Y nací Faltándome tú En mi vida Regresa No vuelvas Y nací Y nací Tan inmenso Mi vida Regresa No vuelvo No vuelvo más Ir así Baitándome tú No vuelvo más No vuelvo No vuelvo más En mi vida Divina